... Muchas gracias, es un placer, yo les agradezco la oportunidad. Bueno, voy a comenzar diciéndoles que escribo intento de poesía y narrativa, fundamentalmente. He sido periodista por más de 30 años y actualmente se publica la columna Arenilla en periódicos estatales, locales, de allá de Comitán y también estoy colaborando en Chiapas Paralelo y en la radio tengo una columna que establezco de un territorio que se llama Arana, ya hace muchos años. Ahora quiero imitar un poco a Woody Allen y escribir una novelilla breve cada año. Ya llevo tres, inicié con una que se llama Dios también resuelve crucigramas, luego una que fue publicada por Coneculta y por Conaculta que se llama, yo también me llamo Vincent y este año, perdón, el 2013 presenté una novela que se titula La historia triste de un cuenta historias y actualmente estoy escribiendo una novelilla breve que se llama El día que conocí el cine, que a diferencia de mis amigos escritores que luego escriben la novela y posteriormente ponen el título, yo inicio con el título y a partir de ahí comienzo. Básicamente ese es mi trabajo periodístico y literario. Tengo el honor, el altísimo honor de que el presidente actual, licenciado Luis Ignacio Avendayo Mermúdez, me concedió el honor de que fuera director de Cultura del Ayuntamiento y actualmente estamos realizando un proyecto editorial que no tiene parangón en el Estado porque estamos editando una gaceta mensual que se llama Cuchil. Cuchil es una palabra tojolabal que significa reboso, que es el reboso que utilizan las mujeres con las cuales cargan a sus criaturitas, a sus pichitos. Este Cuchil se edita mensualmente y tiene un tiraje de 10 mil ejemplares que es de distribución gratuita. Esto lo hace entonces una gaceta que no tiene comparación en el Estado ni en administraciones anteriores. Creo que con ello nosotros estamos haciendo una amplia labor de difusión respecto de la lectura. Es muy difícil en el país, ustedes lo saben, no tenemos altos índices de lectura y también nosotros en Comitán poco a poco estamos sembrando. La temática de esta gaceta es hacer una revista que poco a poco vaya sembrando el gusto en los lectores. Tenemos mucho interés en que los niños y los jóvenes de Comitán, de Tuxla Gutiérrez, de San Cristóbal, de Margaritas, de Tzimol, de Trinitaria, que son ciudades a donde llega esta gaceta, pues tenga mucha intervención de parte de los niños y de los jóvenes. Tenemos una sección infantil, las páginas 6 y 7, porque esta gaceta consta de 12 páginas. La página 6 y 7 tenemos una sección infantil que va dirigida precisamente para niños y para jóvenes. Creo que con esto nosotros estamos tratando de sembrar un poco, ya llegamos al número 15. Creo que esto es lo que yo puedo decirles acerca del movimiento editorial que se está gestando en Comitán. Insisto, no soy poeta, pero me gusta escribir y luego mando mis trabajitos a concurso y me da muchísimo gusto cuando de pronto es reconocido. Y tuve el alto honor de recibir una mención honorífica y eso me llena muchísimo de gusto. Pero básicamente mi trabajo se concentra en la narrativa, en el cuento y en novela, novela breve. Y en cuento sí voy a contarles algo, compartir con ustedes, que de manera generosa me están abriendo el espacio, en el hecho de que hace dos años hicieron un concurso de cuento que homenajeaba al Che, a quien tuvo la cantina allá en la ciudad de Tuxla Gutiérrez. Y entonces yo pensé que esto iba a ser un alto honor para que siempre que por ahí en mi currículum apareciera, pues apareciera entonces el nombre de Ulises, de Ulises Najera, que pues yo reconozco que es un narrador con un amplio contenido y que escribe cuentos de manera muy rica, muy sabrosa. Entonces sí se trampa, porque este concurso tenía contemplados tres categorías, de una a tres cuartillas, de cuatro a seis cuartillas y luego una en donde estaba de diez a quince cuartillas. Entonces yo pensé, ¿quién va a mandar un cuento de diez a quince cuartillas? Pues un cuento de esta dimensión solamente los escritores profesionales lo tienen y no van a mandarlo, no van a mandarlo porque como no hay un monto económico, pues no van a participar. Entonces sí se trampa. Yo estaba iniciando una novelita y dije, yo quiero ganar este premio. Y entonces mandé un cuento que se ajustara a las quince cuartillas. Por supuesto gané el primer lugar en esa categoría porque entiendo fui el único que lo mandó. Entonces hoy con mucho honor puedo decir que soy premio estatal Ulises Najera, el Che Garufas. No sé, no sé. Creo que Paracomitán realmente va a ser una institución de una gran ayuda Paracomitán. Es una estructura que están haciendo ahí el Teatro Belisario Domínguez que va a estar dentro del complejo cultural universitario. Pero en realidad no sería yo la persona que tendría que decir, si no son las autoridades universitarias, cuál es la tendencia que va a tener. Pero nosotros, yo de manera particular y en nombre de todos los comitecos, agradezco los esfuerzos que está haciendo el gobierno del estado y de manera particular la Universidad Autónoma de Chiapas, mi universidad, por esto que va a ser un detonante allá en la ciudad de Comitán. Realmente nos están diciendo, nosotros ya con el presidente hicimos una visita in situ acerca de esta maravilla tecnológica que va a significar esto Paracomitán. Yo espero que, y hago así cuernitos y hago toda mi buena vibra para que en efecto esta iniciativa cultural tan importante pueda rendir frutos para toda la sociedad de Comitán y de Chiapas en general.